... Jordi, y hablemos un poco del tema de la innovación, ¿no? Hablabas antes de que estáis haciendo realmente un ejercicio de encajar, ¿no? Esos dos lados, público-privado, que seguro que tiene mucho mérito. Cuando hablamos de innovación, de todo lo que viene y todo lo que ya estáis haciendo, ¿dónde hace falta innovar más y, sobre todo, ¿para qué hace falta innovar? ¿Cuál es ese propósito último? Bueno, yo creo que aquí la innovación nos arrastra en toda la cadena de valor, ¿no? De hecho, seguramente no estaríamos hablando como estamos hablando ahora de la transición energética de la generación de electricidad a partir de energías fotovoltaicas o eólicas, si no hubiera habido una innovación tecnológica que lo hace que eso sea hoy posible a un coste asumible y más barato que otras tecnologías con las que compiten. Pero esa energía la tenemos que transmitir, transportar, distribuir en redes que han de ser redes inteligentes, que son ya redes inteligentes, pero que tienen que innovar todavía más. Nosotros estamos con proyectos muy interesantes de mantenimiento inteligente de redes, por ejemplo, que es una especie de Internet de las cosas, donde a través de una serie de sensorizaciones de todo el tendido eléctrico que los ciudadanos pueden ver cuando viajan por nuestro país, es inteligente, envía señales, nos dice cómo está, nos anticipa posibilidades de averías, nos anticipa problemas que pueden surgir y nos permite una reparación preventiva, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y luego lo que es la distribución, es decir, en este momento la generalización, por ejemplo, del coche eléctrico o del autoconsumo, nos va a llevar a que requerimos un enchufe, una conexión final con el consumidor diferente del que tenemos ahora, porque tiene que ser inteligente, tienes que poder chupar energía de la red o volcar energía a la red, porque el autoconsumidor, incluyendo el del coche eléctrico, puede decidir vender energía y convertirse, en ese caso, en un generador de energía. Y esto requiere un nivel de tecnología y de innovación muy fuerte.